Estamos de vuelta con Código Ferretero, segundo bloque, y recibimos a nuestro ferretero especialista, Roberto Di Nucci, que seguramente, al igual que vos, ferretero de algún barrio de nuestra ciudad, está recibiendo muchas consultas de gente que está aprovechando este tiempo para cambiar algunas cosas en su casa, para hacer arreglos, muchos que por ahí quieren cambiar las bisagras y no saben qué tornillos tienen que utilizar. Por eso, nuestro ferretero especialista nos lo explica. Sí, Sebastián, conviene repetirlo. ¿Cuáles son los tornillos más adecuados para colocar una simple bisagra libro? La bisagra, siempre que yo la cierro, debe quedar perfectamente bien. Tal que, si yo le coloco dos tornillos que son demasiado grandes, cuando quiero cerrar la bisagra, se ve una luz entre ellos. ¿Por qué? Porque las cabezas están tocando y eso está generando una fuerza cuando estoy cerrando ese mueble o esa puerta y me está arrancando los tornillos. Mientras que, si coloco los tornillos adecuados, que deben quedar al ras de la bisagra, cuando yo cierro la bisagra, me encuentro con que queda perfectamente plana y cerrada. Estos son, entonces, los tornillos que corresponden, por ejemplo, para esta bisagra. ¿Puede ser un poquitito más grande? Vean lo que pasa. Apenas más grande que ese tornillo, voy a presentar dos tornillos que tienen una cabeza un poco más grande. Ya estoy empezando a ver una luz al cerrarla. ¿Qué ocurre cuando, por accidente o por desconocimiento, se ha utilizado un tornillo inadecuado y ya terminó arrancándose? Bueno, recuerden siempre la vieja treta de colocar un pedacito de fósforo en el agujero anterior, o un escarbadiente, dos, para generar una especie de tarugo y colocamos los tornillos que corresponden y si la madera está estropeada, colocamos tornillos más largos, pero siempre dentro de la misma cabeza que sea la más recomendada. Fíjense ustedes que yo estoy poniendo acá tornillos más largos que estos que tenía y está trabajando sobre madera virgen dentro del mueble o la puerta. Pero la cabeza siempre mantengo que yo pueda cerrar la bisagra. Esta es la prueba que debo hacer cuando voy a comprar los tornillos. ¿No recuerdan cómo era esto? Recuerden que tienen siempre un ferretero de confianza donde concurrir, preguntar y él los va a saber asesorar con precisión y llevar los tornillos que correspondan según las bisagras que vamos a estar colocando. Muy bien, espero haber sido de utilidad en este programa y será hasta la próxima semana. ¡Gracias!